Hola hispanófilos y hispanófilas y bienvenidos una vez más a SpanishVicente. Como podéis ver, el vídeo de hoy es completamente diferente. Es la primera entrevista que hago en la calle y es que me he venido hasta Valencia para asistir a un evento de educadores digitales. Y bueno, pues he aprovechado y he hablado con algunos de vuestros profesores de español favoritos y les he hecho una entrevista. Vais a poder aprender cosas como cuáles son sus aficiones secretas, cuáles son sus expresiones favoritas y qué consejos os dan para aprender español. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Vicente. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de español. Vale, pues te voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Y bueno, ¿nos puedes hablar un poco de tu proyecto o qué haces? Sí, claro. Soy Spanish Language Coach, mi proyecto se llama así, y hago sobre todo podcast para estudiantes de español de todos los niveles. Vale. Recibientes, intermedios, avanzados. Soy Sara y soy profesora de español. Yo soy profesor de español, como tú, y me dedico a crear contenido relacionado con el español, la cultura y específicamente en el acento andaluz. Vale, que bueno, la verdad me gusta, me gusta bastante. Yo soy Mar, yo tengo un canal de YouTube, a por el DL, y tengo cursos para ayudar a las personas que se quieran presentar al examen de diploma de español a que consigan el acto. Te voy a hacer unas preguntas para conocerte un poco más, ¿vale? Así en el mundo de como profesor de español. Te voy a preguntar, ¿cuál es tu afición secreta? Me paso horas viendo videoblogs de personas que ni siquiera conozco, pero me encanta saber de su vida y no sé por qué. Pues me gusta mucho cantar. ¿En la ducha? En la ducha, en la ducha principalmente. Pero sí, sí, tengo esa vena artística, un poco frustrada, un poco escondida, pero me encanta la música, me encanta el canto y se sabe. ¿Qué tipo de música te gusta cantar? Pues pop, melódica. A ver, no es un secreto, pero lo mismo casi nadie lo sabe y es que me gusta mucho hacer padel surf y también estoy aprendiendo a hacer surf. Vale, te has aprendido surf. Deportes acuáticos. A ver, he hecho ya ocho clases, creo, y ya puedo montarme en una ola y surfear. Ya te montas en la tabla, ¿no? Pero me caigo. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Mi afición secreta es la cocina, aunque no lo practico mucho, pero sí que me relaja un montón, sobre todo cortar verduras y tal. Te quiero preguntar, ya más tirando por el español, ¿qué es lo que más te gusta de enseñar español? Me encanta el intercambio y los vínculos que se crean con los estudiantes. Y es un poco cliché, pero realmente llegar a conocer otras realidades, otras culturas que de otra forma jamás he podido tener acceso a ellas. Creo que me gusta aprender de los estudiantes y también como cuestionarme cosas que a lo mejor no me planteo yo sola. A mí me gusta mucho el español y creo que todos los días descubro algo nuevo gracias a mis estudiantes que me hacen preguntas muy rebuscadas, pero me gusta eso, sí. Lo que más me gusta es conocer las realidades de otros países, o sea, cosas que me explotan la cabeza cuando me cuentan mis estudiantes, desde que, por ejemplo, el pollo es una carne considerada femenina en Rusia, por ejemplo. O sea, cosas así, es la primera que me viene a la cabeza, ¿no? Que nunca se me hubiesen ocurrido. Pues quizás ver que lo normal para mí no es normal realmente para el resto, ¿no? Recuerdo una vez que había un chico que me dijo, he comprado arroz normal y yo pensaba que era arroz redondo, cuando luego era arroz para mí basmati, ¿sabes? ¿Normal para mí o para ti? Ostras, qué buena es, es una forma de ver diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota así curiosa que nos puedas contar del mundo del español? Es que, a ver, lo que se me ocurre un poco roza la ilegalidad por parte de algún estudiante, la verdad, que pensaba que no digan nombres. No, no voy a decir nombres. Que, pues, no sé, querían otro tipo de servicios que no tenían nada que ver con la enseñanza del español. Querían practicar yoga, ¿no? Sí. No la voy a explicar porque me da un poco de vergüenza, pero... ¿También querían hacer yoga contigo? No, conmigo no querían hacer yoga, creo que no. Pero había una chica hace muy poco tiempo que me dijo, fui a Valencia, bueno, omitió Valencia y me dijo, me corrí toda. Y yo pensé, corriste toda Valencia, no me corrí toda. Y ahí lo dejo, cada uno que busque. Mucha crisis de risa, digamos, con algunos estudiantes, por algunos malentendidos lingüísticos y cosas así. Pero, sobre todo, el abrirme, de verdad, repito, a realidades. No sé, en descubrir cosas de Kuwait, por ejemplo, ¿no? De países que en la vida, de verdad, me han descubierto un mundo, muchos estudiantes, o de Singapur, que casi que no los localizas en el mapa, ¿no? Siendo occidental. Y, bueno, a mí eso me marca mucho porque luego, pues, yo investigo, yo empiezo a descubrir un poquito sobre la realidad de ese país, tal y cual, y al final es que te nutre. La verdad es que seguramente que me hayan pasado muchas cosas, pero no caigo en la cuenta de nada así. A un par de profes les han pedido hacer yoga. A ver, a lo mejor, alguna confusión así, pero yo capto a la gente e intento no tener clase con gente así. Vale. Entonces, no sé, algo curioso de estar yo examinando y que alguien me haya reconocido del canal de YouTube y que después de que le haga el examen me diga oye, que te sigo, no sé qué, no sé cuánto, y no, me hace ilusión. Una ilusión, ¿no? Sí. Sí, la verdad que es bastante como gratificante, ¿no? Que pase eso alguna vez. Ah, bueno, una cosa que, estando en una discoteca con mis amigas, alguien que también me sigue me reconoció y me dio un abrazo. O sea, qué guay. Y sí, me hizo mucha ilusión también. ¿Cuál es tu expresión favorita del español, tu palabra favorita, algo que uses todos los días? A ver, uso muchas sobre el tiempo, porque vivo en Londres, pero vengo mucho a Valencia que hace calor también. Entonces, siempre estoy hablando del tiempo con expresiones como hace un frío que pela, o hace un calor que te asas, o que te torras en Valencia. Este tipo de expresiones relacionadas con el tiempo. No te sabría decir, pero igual, como soy de Valencia, yau, que es como, y ya está. Entonces, es como, nos vamos a tomar un café, yau, y es como, y ya está. Yau, como... Y ya está. Y ya está. Sí. Y ya está, ¿no? Yau, y ya está. Yau. Yau. Vale, nunca lo había escuchado, la verdad. Se usa aquí, ¿no? Se usa aquí, se usa aquí. No sé si mi favorita, pero justamente en este evento se está dando el caso de que me sale, y se nota que soy andaluz, que es me da coraje. Me da coraje. Me da coraje, lo que sea. Y entonces, se la estoy explicando a un montón de compis aquí, porque, claro, no somos andaluces. No sé si se dicen otras partes de España, pero, pero bueno, pues me gusta. Me da coraje, ¿no? Me da mucho coraje. ¿Qué te da coraje? ¿Qué te da coraje? Que la gente no sepa qué es. Que me da coraje. Vale, bien, bien, bueno. Le voy a quitar la expresión a Antonio, y es que yo digo mucho que coraje. Y es algo muy andaluz, tú también lo dirás. Y eso, mi amiga de Madrid siempre me dice la encorajá. Le digo que me da coraje esto. ¿Te llaman la encorajá? A ver, no es que me lo llamen, sino que es como una cosa que se te queda, ¿no? Que dice esa palabra es tuya. A ver, mía, no es. Es de los andaluces, pero que llama la atención, ¿no? Por andaluces. Qué coraje, ¿no? Qué coraje. Pero tú también dices, ¿me da coraje algo? ¿Me da coraje esto? ¿Me da coraje algo de alguien, ¿no? O me da coraje, sí, una situación. Vale, voy a aprovechar a preguntarte. ¿Qué significa eso? Me da coraje. Yo ya lo sé, pero quiero que los estudiantes que están ahí pues entiendan qué significa eso y sobre todo, ¿dónde se usa? A ver, pues, qué coraje o me da coraje lo utilizas cuando una sensación te produce así como rabia, frustración también, ¿no? y lo dices cuando quieres expresar que... Enfado, ¿no? Exacto. Enfado, pero es un enfado que no es muy grave, ¿vale? ¿Qué cosas te dan coraje a ti? A mí me da coraje la gente que tira basura al suelo o yo qué sé, la gente que va con el coche y van muy estresados, pitando todo el rato. También te puede dar coraje que, no sé, que por dos puntos suspendas el dele, da mucho coraje. Eso tiene que dar mucho coraje. Así que, por ejemplo, eso. Vale, pues, bueno, ya aprovecho y si vosotros tenéis algo que os dé coraje, pues, dejadlo en los comentarios y así todos podremos verlo. ¿Dónde tendrías algún consejo en general o más específico para los estudiantes de español que están aprendiendo? Pues, yo diría que yo siempre digo la práctica, práctica y práctica. Es la regla de las tres P's. Práctica, práctica y práctica. Así que, practicad. Vale, pues ya sabéis, a practicar. En mi experiencia es que tienen que saber que al final el aprendizaje es autónomo y que nosotros como profes estamos para guiarles, pero realmente el grosso de su aprendizaje lo van a tener ellos y que siempre, siempre lo centren en lo que a ellos les interesa. Que no se pongan a leer si no les gusta leer, que no se pongan a, no sé, a escribir si no les gusta escribir, si les gusta escuchar podcast, que escuchen podcast, si les gusta el maquillaje, que hagan de sus hobbies una herramienta para adquirir el idioma. Vale, estoy completamente, estoy completamente de acuerdo. A ver, a mí lo que me sirve como estudiante de idioma es tener mucha consistencia y en vez de estar estudiando a lo mejor, no sé, una hora y media seguida la semana, dividir ese tiempo en unos minutos todos los días y siempre revisar, porque a veces queremos seguir aprendiendo cosas nuevas, pero nos olvidamos de lo que ya hemos aprendido y el ir revisando y mirando así hacia atrás, a mí me sirve. Así que eso. Y también tener un objetivo, decir, vale, para esta fecha tengo que haber llegado a este nivel, o tengo que haber dominado este tema. A mí me sirve eso, pero no sé si... Vale, perfecto, sí, sí, sí. Pues que toma tiempo que no hay ninguna solución fácil y rápida y sobre todo que disfrutéis del proceso, del camino. No pensar demasiado en el objetivo, sino disfrutar del proceso y... Exactamente. Bueno, hispanófilos, esto ha sido todo, ¿vale? Estos han sido algunos de los secretos de nuestros profesores favoritos, estos han sido sus consejos, las expresiones que más usan en su día a día. No te olvides de decirme qué te da coraje a ti y bueno, pues si te ha gustado este vídeo, ya sabes que ha sido un vídeo muy diferente. Es muy difícil salir a la calle y grabar, la verdad es que se necesitan a varias personas. Mar me ha ayudado a grabar, así que pues muchas gracias Mar y bueno, pues eso, ha sido un vídeo muy difícil. Si te ha gustado, pues compártelo y déjame un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!